Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Eduardo Carrasco por la presentación y la introducción tan científica, tan actualizada que ha hecho del tema que nos ocupa y es mi obligación pues agradecer a mensajeros de la paz, que bien suena eso en este mundo de hoy, mi presentación de la presencia aquí, yo creo que es para mí un honor estar aquí en un congreso internacional yo estuve ya, tuve la suerte de estar hace dos años y me encantó la calidad científica y para mí es un honor estar aquí. Y quiero agradecer pues a las personas a las personas que me acompañaron la semana pasada que son algunos de los amigos morcianos que hay muchos más, pero fundamentalmente a Carmelo, a Juan Dionisio que les conozco desde hace muchos, muchos años, pero a Juan, a Inmaculada que la he conocido, a Agustín, a tantos y tanto, a Inés en Cartagena, a tantos amigos de esta región, tan buenas personas que quizá esté más por eso, por razones de amistad. Lo que sí que es verdad es que inquieta soy y este tema me apasiona. Entonces cuando se apunta que una es movida y que el tema la gusta pues es más fácil. He tenido la suerte de cuando he intentado actualizar la presentación buscando y la última parte del doctor Carrasco de Eduardo ha sido muy interesante. Realmente esto sirve, o sea, quieres documentarte y decir lo no farmacológico en lo que yo creo hay documentación que apoye, que sirva. Y esa documentación es reciente, pues esto me he encontrado con este monográfico que es auténticamente digno de leer. La portada dice derrotar a la enfermedad de Alzheimer y a otras demencias. Ojalá lo consiguiéramos. Pero en la parte de abajo, un poquito más pequeño, dice que una terapia eficaz es una necesidad no satisfecha de la medicina moderna. Lo que necesitamos es terapias eficaces para la enfermedad, para derrotarla. Ahora la podemos tratar, pero no la podemos curar la enfermedad. Pero sí que la podemos tratar y yo pues me voy a encargar de este tema. Y decir pues que muchas de las citas sí que son actualizadas. He hecho una revisión importante para que ustedes conozcan y sepan que esto se sigue publicando en revistas de auténtico prestigio. Y no me voy a entretener porque está muy bien comentado por el doctor Eduardo Carrasco que el primer factor de riesgo para tener demencia, el primero y más importante, es llegar a tener muchos años. O sea, si la población envejece mucho, el riesgo de demencia y en concreto de la enfermedad de Alzheimer aumenta exageradamente. Pero eso no quiere decir que ser mayor tenga la consecuencia de la demencia. Se puede ser mayor y tener un cerebro brillante y no tener demencia. Pero sí que lo precipita. Y en la revista que les he citado, la segunda parte de la cita es de la revista de hace dos meses. Y dice que han hecho un estudio y que las mujeres nos llevamos la palma. O sea, que esta enfermedad es mayoritariamente femenina. Entonces, pues por razones obvias hay que intentar saber lo más posible. Y fíjense, esta diapositiva es mía, pero de hace dos años, cuando empezamos a presentar el método que les traigo. Y en esos momentos, la Organización Mundial de la Salud en Ginebra dijo, la demencia es una prioridad de salud pública. O sea, es algo importantísimo en el 2002, 12, perdón, hace cuatro años. ¿Por qué es tan importante? Porque hay tantísimos millones de personas en el mundo. Y a esto hay que unir que hay un infradiagnóstico muy alto. O sea, hay muchas personas que tienen la enfermedad. Se ha comentado en la mesa anterior que dices, esta persona tiene que tener demencia porque hay algo en el comportamiento, en la forma de actuar que te dice que hay demencia. Y posiblemente, pues tengamos infradiagnóstico. Pero esto sí queda reciente. Esto es de finales del 2015. Y entonces, cifras tan recientes como estas tomadas de la Organización Mundial de la Salud, también en Ginebra, dicen, es que hay 47 millones de personas que han aumentado en 11 millones en estos cuatro años. O sea, que es una epidemia de rápido crecimiento lo que está ocurriendo. Y dicen, y es que las proyecciones son a lo grande. Entonces, como el tema está creciendo tantísimo, hay que saber cómo actuar. Y es que casi todos los que estamos aquí, seamos de una profesión o seamos de otra, trabajamos no con materiales, trabajamos con personas. Y estas personas casi siempre sufren. Sufren, tienen problemas y nosotros tenemos una obligación. Y esa obligación es la que me motiva a mí. Y es hacer las cosas lo mejor que podamos. O sea, no debemos conformarnos y tenemos que actualizarnos. Ustedes son un vivo ejemplo por estar aguantando, quizá después de dos días y del cansancio que supone escuchar y prestar atención, pues siguen aquí. Así que se lo agradezco especialmente que estén en la última presentación. Pero eso quiere decir que tienen motivación por conocer lo que se presente. Tenemos la obligación de trabajar bien. Y esta diapositiva, también tomada de abril del 2016, reconoce unos factores de riesgo. A mí me ha encantado, la revista me ha encantado, por razones que luego van a ver ustedes. Pero es que dice, factores de riesgo. Está recogido en una revista de prestigio, en el lance Neurólogos. Y dice, son factores de riesgo vascular y metabólico. La anterosclerosis, lesiones vasculares, macro y micro a nivel cerebral, también cardiovasculares. Y habla ya de la diabetes y la prediabetes. Es verdad que yo en diabetes y en sobrepeso y obesidad llevo desde el 2005 trabajando intensivamente en estas dos. Fuimos incluso a un congreso mundial estudiando la diabetes y obesidad y el sobrepeso. Y es algo que a mí me inquieta. Me inquieta también la hipertensión, los niveles altos de colesterol, el sedentarismo, como a casi todos, nos preocupa, pero en la gente mayor. O sea, muchas personas, y hablando del medio residencial, pues están buena parte de su día sentados. Entonces, esto es un factor de riesgo clarísimo para la demencia. Si no la tienen, están con muchas papeletas para que la tengan. Y luego el tabaco, otra obsesión. Decía yo en la comida que soy un poco talibana. Esto me está trayendo mal presagio, porque al decir que soy tan anti-tabaco, todo mi círculo fuma. Así que yo creo que voy a ser más tolerante a ver si de esa manera lo consigo. Pero decir, por ejemplo, pues que el consumo excesivo de alcohol, problemas con no llevar una dieta adecuada, las grasas saturadas, la hiperhormocisteinemia, deficiencias en las vitaminas del grupo B, la depresión, las lesiones traumáticas o exposición laboral a metales pesados, pues son factores que se han asociado directamente con la presencia de Alzheimer. Pero ya se están estudiando factores que nos protejan. Y también en la revista, pues dicen, las personas que se preocupan por estudiar, por saber más, por mantenerse actualizadas, tienen una protección. O sea, eso protege contra la enfermedad. Qué alivio, qué alivio para los que estamos, dale que te veo. Factores psicosociales, o sea, quien tiene una buena red de amigos, quien se relaciona con muchas personas, eso también protege. El nivel socioeducativo alto y el económico alto. La alta complejidad del trabajo. Hay veces que dices, pero si es que yo tengo cantidad de problemas, tengo que resolver muchas cosas, pues eso parece que también está relacionado con una cierta protección. Los compromisos sociales, actividades mentalmente estimulantes, llevar un estilo de vida activo en el que esté incluida la actividad física, el vino, la toma de vino y cerveza, en realidad no excesivas. La dieta, la dieta mediterránea, las vitaminas del grupo B, las vitaminas antioxidantes, los fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos, pues los antipertensivos, las estatinas, pues toda esta amplia cama unido a ciertos factores genéticos protectores, pues hacen que tengamos un poco de esperanza en que si cambiamos de estilo de vida y estamos en estos grupos, pues podemos tener una protección. Y ya una vez centrado el tema, pues ya vamos a empezar a hablar de lo que me corresponde, que es la estimulación cognitiva. Y fíjense, yo empiezo este interés en el año 2000. En el año 2000 aparecen los primeros fármacos que podemos utilizar para pacientes con demencia. Aparece la tacrina, luego aparece el tonepecilo y cuando aparecen y les podemos utilizar, me pregunto, si damos medicación pero no hacemos nada más, ¿cómo vamos a notar que la persona mejora? ¿En qué lo notamos? Entonces hay que proporcionarles algún tipo de actividad para que notemos que la persona mejora. Entonces empezamos así poquito a poco. La enfermera que trabajaba directamente conmigo a la que se debe el que hayamos sido capaces de hacer todo este tema, que es hija de la caridad. Digo ese aspecto porque es tan trabajadora de mañana a tarde y noche que así ha sido posible elaborar tanto para la estimulación cognitiva. ¿Y qué es hacer estimulación cognitiva? Pues intentar proporcionar actividades que pensemos que puedan servir para mantener activo al cerebro. Entonces, la idea que sustenta que esto es posible es úsalo o lo pierdes. O sea, usa tu cerebro, trabaja con el cerebro porque si no lo pierdes. Perdonen que no he puesto la cita, también es del 2016. Todo, esta por ejemplo, no es del 12. Pero muchas de las citas son 2015 y 2016 y si quieren cualquier cosa, al final viene mi correo electrónico y yo se lo proporciono en la última diapositiva. Bueno, ¿qué es la reserva cognitiva? Nuestra esperanza. O sea, yo siempre digo que la esperanza que tenemos es que podemos aumentar la reserva cognitiva, nuestra despensa. Y es una capacidad que tiene el cerebro que a pesar de tener una enfermedad puede seguir haciendo actividades. O sea, tú puedes estar padeciendo una enfermedad de Alzheimer y eso no impide que trabajes o que hagas actividades de estimulación cognitiva. Y la reserva es mayor capacidad del cerebro si tú lo usas. Y esto está comprobado y publicado. Entonces, ¿cómo mejoramos la reserva cognitiva? Así es nuestra esperanza. Pues cuando estudiamos y sabemos más, cuando mejoramos nuestro nivel educativo, cuando hacemos estimulación mental, cuando hacemos actividades mentales, de estimulación cognitiva, actividad física y aumentamos nuestras relaciones sociales. Y fíjense, otro trabajo también bastante reciente del 2014, dice un tercio de los casos de enfermedad de Alzheimer, un tercio se debe a siete factores de riesgo. Que son estos que ya les hemos nombrado en el 2016. El bajo nivel educativo, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la inactividad física, el tabaquismo y la depresión. Esto está unido a un tercio de los casos. Pero si reducimos, o sea, si somos capaces de disminuir esos factores de riesgo, un 10 o un 20% cada década, se puede reducir la prevalencia de la enfermedad entre un 8 y un 16% para el 2050. Esto significa que más de 8 millones de personas en el mundo se pueden beneficiar de no tener la enfermedad. O sea, que ya sabemos algo por lo que hay que tratar todas estas situaciones. Y luego, lo ideal, ideal, es retrasar el ponienzo de la enfermedad. Entonces, para la prevención, sabemos que la dieta mediterránea es importante practicar ejercicio, controlar las enfermedades cardiovasculares y hacer actividad física. Entonces, con todo esto, pues vamos a ver que hay que hacer terapia no farmacológica. O sea, yo creo que el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, tanto para beneficiar al paciente como para el cuidador, tiene que ir de la mano de la terapia no farmacológica. Y ya se ha hablado en la presentación anterior de lo importante que son, pues la orientación a la realidad, la reminiscencia, los programas de modificación ambiental, las técnicas de comunicación y validación. A mí estas me encantan. Todo es importante. Pero estas es que las tendríamos que utilizar siempre para la vida, o sea, favorecer la comunicación positiva, incrementar la autoestima de los demás, de los pacientes, hablar claro y pausadamente con los pacientes, ofrecerles mensajes cortos y claros. Pues esto, lo último, no juzgar a los pacientes, no discutir, no enfrentarte con los pacientes, pues si estamos con estas técnicas de comunicación, pues es más fácil todo. Y luego la musicoterapia es muy importante en esta enfermedad, lo sabemos, y en el síndrome de las demencias. Y luego el ejercicio físico, pues hay un artículo de junio de este año que para quien quiera se lo dejo de la importancia del ejercicio para mejorar cognitivamente. Entonces, ante esta situación tenemos el universo de la enfermedad de Alzheimer, tenemos estos fármacos, los inhibidores de acetilcolinesterase y la memantina, tenemos la estimulación cognitiva, pero lo que sí que es verdad es que el ejercicio físico se lleva la palma, es que viene bien casi pato. Entonces, en la propia revista dice que hay que modificar esos factores de riesgo, pero hay que empezar en la época adulta, o sea, todo esto hay que cuanto antes tomárnoslo en serio. Y luego saber que nuestra reserva cognitiva, pues si la incrementamos vamos a disminuir el riesgo de tener la enfermedad. Entonces, una vez que partimos de todo este conocimiento, conocimiento real, de verdad, pues les voy a contar el método que preparamos nosotros, que lo he traído ahí para que quien quiera lo vea físicamente, que es un método de estimulación cognitiva que se llama entrenando día a día, porque es que habría que hacerlo todos los días. ¿Y qué es? Pues un método de estimulación cognitiva que está muy sistematizado y cuantificado, o sea, viene todo de forma ordenada y sirve para utilizar en personas que no tienen la enfermedad de Alzheimer y que quieren prevenir tenerla o personas que tienen la enfermedad en los primeros estadios, en la enfermedad de Alzheimer leve o leve moderada. Y lo que pretende, o sea, ¿qué queremos haciendo el método? Pues que la persona esté funcionalmente lo más activa posible, o sea, que le sirva para valerse por sí mismo, fundamentalmente. Y además que les integre en la sociedad, o sea, que le sirva para animarse, para hablar, para participar, para colaborar. Eso es lo que nosotros pretendíamos con el método. ¿Y qué creemos que hace el método? Pues que protege nuestras capacidades, que si tú no haces, pues tu atención, la concentración, el lenguaje, la memoria, te puede mejorar, o sea, que te va a proteger tu capacidad, por lo tanto, y que no se vaya deteriorando, que es lo que notamos. Si no practicamos, pues vas diciendo, puja, a mí cada vez yo estudio y no me quedo con nada. Entonces hay que entrenar estas capacidades. Entonces sí que el método se encuadra dentro de los tratamientos no farmacológicos. Y en el método se puede aprender nuevas habilidades o mejorar las que tenemos, pero al final lo que pretendemos es que la persona haciéndolo se sienta bien, o sea, que mejore su bienestar, su calidad de vida en estas funciones. Entonces, ¿cómo es el método? Pues sigue una forma bastante sencilla que yo les voy a explicar. Tiene los nueve cuadernos, es esa carpeta que está ahí, ahora se la enseño y además, pues utilizamos hasta la metodología del color. El primer libro empieza con el color verde, que este color se asocia a la tranquilidad, a la esperanza, a la naturaleza. Y hay, pues varios libros que son de color verde. La primera edición, pues sale apoyada por el Ayuntamiento de Madrid con el logo de Madrid porque fueron los que compraron una buena parte, compraron 2.500 libros para utilizar en centros de día. Y estos son los temas que nosotros creemos que hay que trabajar para tener las funciones mentales lo mejor posible y al cuerpo. Entonces, ¿cómo empieza el método? Pues miren, cada día nosotros creemos que hay que empezar con actividad física. Y esta actividad debe empezar por ejercicios de respiración. Entonces, hay que enseñar a las personas que van a hacer el método que hay que empezar cogiendo el aire.